Gabriela, ¿qué haces aquí? Hola, Andrea. Mira lo que... Mi amor, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Y la reunión de trabajo? Terminé antes de lo pensado. Y quise venir a almorzar con mi familia. Y me encuentro con esto. ¿Qué está pasando? Amor, no está pasando nada. Solamente que Gabriela quiso traer al niño para que jugara con Isabela. Sí, se me ensució la blusa con comida. La lavé un poquito y él me sugirió que la pusiera en la secadora. Solo fue eso. Sí, mi amor. Mira, pero ni se nota, ¿verdad? Sí, mira, como nada. Yo creo que ya me voy. Víctor, vámonos. Perdón. Víctor. ¿Hijo? Permiso. ¿Por qué pasa? ¡Mami! Mi amor. Nosotros ya nos vamos. Gracias por todo. ¿Te acompaño a la salida? No. Gabriel entró, así que supongo que sabe cómo salir. Sí. Hasta luego. Vamos, mi amor. Papi, tengo hambre. Vamos, mi amor. Vamos a comer, ¿sí? Vamos. 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 ¿Abriste el vino? ¿No se supone que era para ocasiones especiales? Lo siento, Andrea. Yo voy a comprar uno, ¿sí? En primer lugar, ¿por qué lo abriste? Debo comprarle al targente. O sea que te vas así, nada más. Tengo un espacio libre en mi agenda y tú te vas. Qué pena, ¿no? Tenía planeado así. Mi amor, cómetelo todo así. Con permiso. Cómete todo lo que te preparó, papi, corazón. Y cuando termines, te tengo un postre, ¿sí? Pero eso sí, tienes que comerte todo. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Toma, mi amor. Esto es porque terminaste toda la comida. Gracias, mami. De nada, amor. Amor, ¿te puedo hacer unas preguntas, pero sin que le digas a tu papá? Sí. Tu amiguito tiene una mami. ¿Ella es cariñosa con tu papi? Si te lo digo, ¿no le vas a decir a papi? La señora Gabriela le estaba cogiendo a papi el brazo y los dos estaban sonriendo. ¿Y cuando ustedes estaban en casa? Nos dijo papi que nos quedemos en el cuarto jugando hasta que esté la comida. Bueno, amor. Muchísimas gracias por confiar en mí. ¿Estás enojada con papi? No, no, amor. Solo estamos teniendo un mal momento, pero no hay nada de qué preocuparse, ¿sí? Vamos. ¿Lavando los trapos sucios? Sí, mi amor. Claro, para que encuentres toda tu ropa lista. Déjame revisar tu celular. ¿Por qué, amor? Porque soy tu esposa, porque trabajo 14 horas al día y porque encontré a una mujer cambiándose en nuestra habitación. Amor, pero ya yo te expliqué todo lo que pasó, ¿no? ¿Por qué siempre la desconfianza conmigo? Tu celular. Mi celular. Código. Toma, si me entero que me estás engañando, Eduardo, te voy a dejar en la calle y no volverás a ver a Isabela nunca más. ¿Entendiste? Claro que sí, entendí. Chao, mi amor. ¿Me cuentas todo cuando regrese? Amor, ¿te vas? Pero si no has comido nada. Sí, lo que pasa es que estoy de apuro. Nos vemos en la tarde. Hija, no olvides lavarte los dientes, ¿sí? Ya luego nos vamos. Chao, mi amor. Amor, pórtate bien, ¿sí? Y presta mucha atención en las clases. Sí, papi. Te quiero mucho. Me derrito por los padres devotos concesivos. Me encanta. Mira, Gabriela, después de lo que pasó ayer, creo que no es conveniente que sigamos en eso. ¿Pero por qué? Si se puso muy divertida la cosa. Además, eres un excelente padre y un excelente amante. Bueno, vámonos. Mi amor, entra. No, 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 no. No sabes cuánto he querido hacer esto. Pero tranquila, sin que no haya fama. ¿Por dónde quieres empezar? Gabriela, no, espera, espera, espera. No puedo seguir con esto. Ya lo entendí. ¿Es por tu familia o por tu esposita que nunca tiene tiempo para ti? Mira, no sé por qué te tengo que dar explicaciones a ti, pero te pido, por favor, que te vayan de mi casa. Escúchame bien, Eduardo. Conmigo no hay segundas oportunidades. Yo soy una mujer que vale muchísimo. Y tu esposa no es nada. Yo valgo mucho más que ella. Escúchame. ¿Qué no oíste, mujercita? ¡Que te vayas! Mi amor, pero... Pues, Eduardo, perdiste tu oportunidad. Espero que ella te dé la talla. Gabriela, por favor. Mira, mujercita. ¿No te da vergüenza querer acabar con una familia? Mucho más vergüenza quererte comparar con una mujer como yo. Una mujer que ya se cansó y va a defender a su familia. Así que sal de aquí. ¡Mami! ¡Escaldas! ¡Escaldas! Andrea, por favor. No sé cuánto viste de esto, pero créeme, no sería capaz de hacer esto. Mira, cuando yo regrese del trabajo, no te quiero volver a ver en esta casa. ¿Oíste? No, mi amor, no. Mi amor, no. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Y esto? Espero que te guste, mami. Para que ya no estés enojada con papá. Ojalá te guste. Eduardo, no estaba jugando cuando por la mañana te dije que te quiero fuera de la casa. Andrea, pero entre Gabriel y yo no pasó absolutamente nada. Mira, quiero que sepas que yo te prefiero a ti. Mil veces a ti. Sí. Ibas a hacerme infiel. Tenías la intención de hacerlo. No, ya no. Mira, esto no se va a solucionar con una comida. ¿En verdad qué quieres que haga? Que me arrodille para que me perdones. Yo no puedo hacerlo. ¡No! ¡Vete de aquí! ¿Ves lo que hiciste? ¿Yo? Se lo ocasionaste tú. Mi amor, no llores. Son solo problemas de papás. Ustedes no me gusta verlos pelear. Lo siento, Isabel Yacirendi. No quería arruinar la cena para ti, mi amor. Tú no mereces escuchar estas cosas. Ustedes no se quieren. No, no es eso, mi amor. Mira, en los matrimonios hay dificultades. Nosotros siempre te vamos a amar, mi princesa. Sí, mi amor. Eres lo más lindo que hemos hecho. ¿Entonces no se van a separar? No, no. No nos vamos a separar. Quédate tranquila, mi amor. Vamos. Tenemos que hablar. Mira, si quieres que me vaya, regalame un poquito más de tiempo, ¿sí? Así puedo conseguir a dónde irme. No quiero que te vayas. Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, Andrea, yo te necesito más tiempo aquí en la casa. Pero tú simplemente te la pasas en la oficina. Te has puesto en mi lugar. Has pensado en nosotros. Paso trabajando día y noche para mantener esta casa. Pero tú no eres la única que hace sacrificio. ¿Mi carrera qué? Ay, ¿vas a salir con eso de verdad? Creí que ya habíamos quedado de acuerdo en repartir funciones. Y como yo estaba ganando muchísimo más dinero que tú. ¿Sí ves? ¿Sí ves que tú no vas a cambiar? ¿Alguna vez te has puesto en mi lugar? No, ¿verdad? Mira, teniendo a Gabriel al frente, preferí esperarte para que tú me prestaras atención. Pero no. ¿Sabes por qué lo hice? Porque yo sí quiero mantener este matrimonio. Quiero ser feliz. Quiero recuperarlo. Entonces, ¿tengo que agradecerte o cómo? El que no se pone en mi lugar eres tú. Eres un mal agradecido. ¿Y sabes qué? Sí, tienes que irte. Está bien. Me voy a ir. Pero ¿sabes algo? Antes de irme, quiero decirte que me perdones por todo lo mal que yo me he portado. Bueno, sí, estoy muy arrepentido por ser el tonto que va a perder a la mujer que más amaba. Eduardo. Quédate. ¿De verdad? Sí. Confío en que eres un hombre lo suficientemente inteligente como para saber que soy una mujer que no da segundas oportunidades. Mira, no te preocupes. No le voy a hacer daño a la mujer que yo más amo. Confío en ti. Y prometo pasar más tiempo con ustedes. Bueno, eso era lo que yo buscaba. El trabajo puede ofrecer recompensas materiales, pero el hogar es donde encuentras las verdaderas riquezas, amor, paz y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!